El presidente del Consejo de Administración del Aeropuerto Internacional del Cibao, ingeniero Félix García, anunció la donación al gobierno de un millón de dólares para ser utilizados en la lucha contra el coronavirus. Precisó que esos recursos irán directamente a la compra de equipos de protección, como son mascarillas, trajes y otros para el personal médico, enfermeras y auxiliares que trabajan en las atenciones de los afectados por el COVID-19. Félix García anunció además la donación de 400 pruebas rápidas a ser administradas por el Hospital Metropolitano de Santiago Homes y el Hospital Regional Universitario Presidente Estrella Ureña, destinadas a personas de escasos recursos económicos de Santiago y zonas aledañas, o según lo estimen en sus prioridades las organizaciones correspondientes. El ingeniero García, a la vez que reconoció los grandes esfuerzos que frente a la crisis realiza el presidente Danilo Medina junto a las autoridades de salud y además organizaciones, exhortó a la población a continuar observando las recomendaciones oficiales para así superar esta pandemia.